Hola, Claudia, buenas noches. Este día, lunes. Hola, lunes, martes, miércoles, ¿qué más da? Ya que, ya que. Lunes 22 de junio estamos aquí esta noche con ustedes en chat, en vivo. Por supuesto que lo que es en vivo les hemos dicho es el chat y estamos muy felices de compartir con ustedes. Oye, Clau, pues fíjate que de la semana pasada que hablamos acerca de la telenovela Rubí, y la gente dio sus opiniones, las personas mandaron, dijeron que siguen. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el 97, no, pues no, 99% estaban de acuerdo en que Camila Sodi no da el ancho para Rubí. Con la pena. Yo me quedé dormida el viernes, ¿tú la viste el viernes? No, Lupis, ya, te juro por Dios, no. Qué pena me da, mira, y la quería tuitear, te lo juro, Lupis, pero me quedo así, mira. Y ¿sabes qué pasa? Que a mí también, el primero y el segundo día, estaba muy fácil de tuitear, porque, pues, bueno. Pero ni modo que pases tuiteando lo mismo todos los días, ya. No. Es aburrido, o sea, ya lo de la coja y el chiste ya pasó. Sí, ya. Ya, y lo de, ¿cómo se llama? Dos ramos, una pierna, también ya pasó. O sea, ¿y sabes qué creó, Clau? No sé si estés de acuerdo. Bueno, ya no la viste, pero ya no la vimos ahí, pero el rompimiento que tiene Rubí con Alejandro, que es José Rón, es como tibio, o sea, no hay pasión, no hay... Te digo que no hay pasión de nada, ni con los besos, cabrón. Nada, sí, pues, total que eso fue lo que el público, lo que el público opinó. Mira, luego nos llegó un mensaje, que este me gustó mucho, bueno, por supuesto, les agradecemos todos los mensajes, pero de Marisela Vazelis, que nos ve en Glausester, Inglaterra. ¡Qué emoción! Porque ya se quedó. ¡Saluditos! Gracias por vernos. Oye, sí, no, muchísimos mensajes de cariño y de... ¿Sabes qué bonito es? O sea, bueno, qué bien se siente cuando hacemos un diálogo y es como sin insultos, sin descalificaciones, en fin. Se los agradecemos. Mira, hay unas recomendaciones que hace el público. Bajit Llanes dice que veamos Vientos de Agua, que es una película, que es una serie española que ella vio muy al principio de la cuarentena, que está en Netflix, y es acerca de la... O sea, es en el tiempo de la guerra civil española y la migración a Argentina. Es que debe estar interesante. Ok, claro que sí. Sí, la tomamos en cuenta. Luego, Ana y yo, que nos recomienda una película en Netflix que se llama 365 días. Esa me late. Y luego, yo encontré una serie, fíjate, que estaba ya... Ya sabes que estamos rodeados de muy buenas noticias, y en Twitter, pues, muy buena vibra, es pura matanza. Buenísimo, todo. Pura violencia, que... Y ya, francamente, estar... Me encantan las series de detectives, pero ya seguir viendo más violencia, es como ya... Ya, muy saturada. Y me puse ahí a explorar en Netflix y encontré una serie que se llama Never Have I Ever Told My Story. Nunca, nunca he contado mi historia. Esta serie, fíjate que está muy simpática. La narra Joe McEnroe, el tenista. Y bueno, y el primer capítulo, él dice, bueno, no sabe... Hay que escucharla en inglés, es como vale la pena. Porque su narración tiene que ver con el tenis. Y entonces dicen, ustedes van a... Al ratito van a entender por qué yo estoy narrando esta serie. Y es una serie de una familia india que son inmigrantes en Estados Unidos. Y, bueno, pues, tienen todas las tradiciones y demás de su país, de la India. Y como una adolescente... Bueno, ya ella llega de chiquita. Y cómo crece dentro de esta sociedad norteamericana. Y platicas... O sea, la época es cuando ella es adolescente y está en la secundaria. Verdaderamente muy simpática, muy divertida, muy ligera. Como para cuando quieran estar de buenas y ver algo positivo. Se llama Never Have I Ever Told My Story. Nunca he contado mi historia. Es que, oye, ¿todo el mundo quiere estar así, positivo? Pues es lo que nos surge, nos surge, Clau. Hay algo bueno que pase, Lupis, por favor. Siete, que después de la... En la cuarentena tuvimos lo de la nave que se fue al espacio. Y eso estuvo bonito, pero duró nada. Porque luego, luego empezaron a matarse aquí. Y que ya llegaron y están ahí, pero no sabemos ni cuándo van a regresar. ¿O tú sabes, Lupis? No, yo no sé, la verdad. Yo no sé, no sé. Pero mira, por lo menos hemos tenido artistas. No sé, ¿te has fijado? Alex Sintek acaba de sacar una canción. ¿No? ¿No? Que ya se está arreglando la herencia de los hijos de Joan Sebastián. Qué bueno, porque ya son cinco años, carajo. Uno no puede gastar, este, feliz de la vida porque no se arreglan esas cosas. Oye, me... Oye, pero viste, ¿sabes qué? Se me había olvidado anotar aquí. Estaba viendo que Sarita hizo un concierto para su papá. Y qué bonito, como Paldea del Padre ayer con mariachi. Y luego vi que también José Joel había hecho un cuarteto con Dulce. No me acuerdo quién más estaba. Bueno, yo lo vi... Estaba ahí, lo vi con el espacio de Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado. Que era también José Joel cantando con otras tres personas. Y bueno, para el Día del Padre. Lo que me dio mucha... Lo que me hizo mucha gracia es que, pues, está Dulce, cantando así como tú ahorita. Los otros dos personas están ahí cantando. Y está José Joel y Anel atrás. Como si fuera un fantasma. Yo la veía y decía... ¿Y qué hace ahí? Pero bueno... Oye, como ya sabes que Anel es la viuda. Y Anel ya decidió... Imagínate, Anel ya decidió que cuando se muera, la incineren y la pongan con las cenizas de José José. Sé que no, hasta el día de hoy no sabemos si son las cenizas o es lo que le ponen a las cajas de gato cuando van a hacer sus necesidades ahí. Y nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Ay, nunca. Yo no... Oye, fíjate que estaba... No sé si viste Sale el Sol el día de hoy. Sí, una parte. Ok. Y viste que cuando empezaron a hablar de Sara... Ahora, me dio muchísima curiosidad que Gustavo Adolfo diciendo... No, pero no nos ha hecho nada. Vamos, no hay que atacarla. ¿Cuándo? Pero si le dieron... Pero por lo menos Ana María Alvarado se mantuvo más coherente con lo que ella ha dicho toda la vida. Pues bueno, ¿no? Pero Gustavo ahora de repente ya... Ya nomás le faltó como que le bajaran el airecito de la rosa de Guadalupe, los de la producción Sale el Sol. Mira, Lupis. Si tú quieres saber... Contra... No contra quién. Sino con quién va Gustavo Adolfo Infante. Ya va, pero así, tendido. Para conseguir una entrevista, abre tus oídos. Escúchalas en Zoom. Oye, abre tus oídos. Escucha las dulzuras que dice el conductor de Bulano de Tal. Y al final de cuentas... Claro. Va por ahí. Yo no entiendo. Esa parte yo siempre se me olvida y no la entiendo. Ay, Lupis, ¿cómo no lo hemos hecho para tener más gente en nuestro poro preguntándoles de todo? Claro, claro. Debíamos de hacerlo. Ya somos tan así. Oye... Vale, vale, vale. Bien, viene el programa hoy, una entrevista a Joaquín Muñoz, se llama, ¿verdad? Sí. Y que es el que está demandado por el abogado de Juan Gabriel. Y también había una nota en el periódico, había una nota en el periódico, que yo no la puedo ver ahí, está en mi teléfono, ahorita la busco, que hablaba acerca de también esta demanda del señor Pous, que decía, a ver, yo ya soy el albacea y ya no voy a dejar que anden diciendo que Juan Gabriel está vivo. Sí, este, vamos, no se requería que llegáramos a este punto, ni Pous, ni el hijo, ni nadie, porque evidentemente Juan Gabriel murió y murió y se acabó. Me parece increíble, increíble, Lupis, que se tenga que mover algo a nivel legal contra un tipo como este, o sicón, para demostrar que Juan Gabriel está vivo y que Pous si es el albacea y que el hijo si es el heredero. A mí me parece de veras increíble que un maldito charlatán como este, que hasta pide dinero, que porque, imagínate, maneja la imagen de Juan Gabriel, de que andas un quinto, güey. Hay gente que se ha comunicado con él, oye, puedo ayudar con, ¿qué onda con esto? Es increíble, es increíble. De veras, es darle margaritas a los cerdos. Mira, te voy a decir la nota, la nota del periódico dice, las declaraciones de Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel, en las que afirmaba que el cantante estaba con vida, han sido frenadas de manera legal. Guillermo Pous, albacea del desaparecido artista, expliqué que con una sentencia interlocutoria, que es lo que tú dices, llegar hasta el juez, dejó claro que Alberto Aguilera, nombre real del artista, está muerto y su testamento es válido. Yo creo que por ahí va la cosa, alguien estaba tratando ahí de poner frenos al testamento. Exacto. Y entonces dice, se me reconoce como, ¿perdón? Todos tenemos claro eso. Claro. Se me reconoce el carácter de albacea y a Iván Aguilera, el nombramiento de heredero universal, desestimado todos los argumentos del señor Muñoz y permitiendo continuar con el procedimiento. Y entonces dicen, él es el único que se busca, lo único que se busca es que se deje de hablar y que dejen descansar a don Alberto. Pues así, esa es la nota. Qué bueno, ¿no? Era justo. Sí. ¿Sabes dónde, Lupis, se puede ayudar en esto realmente? No poniéndole el micrófono a este tipo de gente. Pero si te das cuenta, muchos programas que saben lo que tú y yo sabemos, lo que Pou sabe, lo que los hijos de Juan Gabriel saben, le siguen abriendo el micrófono porque para ellos es nota. Y a mí me parece impresionante que todavía a estas alturas del partido estemos o algunos medios estén sirviendo para eso, Lupis. Neta. Sí, es increíble. Es increíble que se presten, que además es una mentira. Y luego la gente, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cómo nos atacaron cuando dijimos que era una estupidez, que era un absurdo que estuvieran manejando esas versiones? Y nos decían que, claro, que como nosotros no investigábamos y no habíamos tenido la nota, pero yo como que nota era, ¿no? No, te digo. De ninguna manera. No, no, qué cosa. Oye, y ayer fue, ayer fue Día del Padre, que ahorita me estoy acordando. Sí. Me acordé porque Juan Gabriel le fue papá de muchos hijitos, pero fue Día del Padre y hubo como muchas, Sí, ¿te acuerdas? Porque a cada rato salían hijos, hijos, hijos. Es el papá de los papás, cabrón. Ándale, sí, sí, sí. Pero hubo muchos como fotos, como homenajes, como de papá. Fíjate que me conmueve Héctor Suárez Gomis, que ha estado posteando desde la muerte de su papá, recuerdos, anécdotas, fotos. Y el otro día, una persona, no entiendo, nunca entendí por qué, cuando Héctor pone algo sobre su padre, esta persona le empieza a atacar y a decir que su papá era no sé qué. Pues yo no entiendo por qué la gente no puede respetar un duelo o por qué atacar a una persona que está homenajeando a su padre. Fíjate, Lupis, que yo leí ese. Primero me pregunté por qué le contestaba Héctor. Suárez Gomis a este infeliz que escribió lo más bajo que te puedas imaginar sobre Héctor Suárez. Me gustó después, pensé, porque ya sabes que a Héctor le gira la piedra cabrón y les pone unas arrastradas a todos. Estuve a una nada, Lupis, de agarrar, meterme en el pleito entre ellos y decirle hasta de lo que se iba a morir el cabrón ese. Pero yo dije, no, ¿para qué me meto? Ella contestó bien y pues que hay padre en la cosa, porque darle importancia a un idiota que escribe ese tipo de cosas. No, Lupis, qué barbaridad, de veras, el odio de la gente ya es algo impresionante. Es increíble. Fíjate que yo sí la escribí, pero yo le dije, ojalá pudieras ver la vida desde otro punto de vista. Serías más feliz, no puede ser que te moleste o que tengas, imagínate, fíjate, llevado a la vida real, salido de lo virtual, imagínate que, pues un día yo no tengo nada que hacer y entonces, o estoy muy enojada porque me robaron dinero o porque algo me pasó o no me salieron las cosas como yo quería, me estaciono en Galloso, me bajo, entro a una capilla y me pongo a decirle a la viuda o al viudo o a los huérfanos, o tu papá era un imbécil. Es lo mismo, es lo mismo. Esta persona no conoce a la familia Suárez, lo puede haber visto y haber leído chismes y haber leído lo que hubiera sido entrevistas, pero no conoce a fondo a la familia Suárez, o sea, no los conoce. ¿Cómo te atreves a firmar o a decir cosas de gente que no conoces? Pero además, Luis, te voy a decir algo. Este tipo se agarró de cosas que evidentemente Héctor Suárez confesó en su momento, su alcoholismo, una serie de cosas que él en su momento confesó, pero realmente la calidad personal y artística de Héctor Suárez está muy por encima de las cosas que este fulano dijo. Claro, claro, los temas no tienen nada que ver, claro, es absurdo. Me pareció muy absurdo ese ataque y así están un poquito las redes, un poquito aceleradas, yo creo que debían bajarle un poquito al odio. De por sí ya está así la humanidad, como para qué, ¿no? Oye, y si estás enojado porque la pandemia te quitó, te hizo, agárrate con las terapias esas de que agarras a la almohada y la madreas, güey, hasta que te canses. Pero no salgas a joder, gente. Claro. Fíjate que esto que han dicho ahora, ¿qué? ¿Te cae mal Héctor Suárez Gómez? Aplícate, cabrón. Aplícate y chíngatelo a él. No lo chingues con algo en lo que Héctor Suárez Gómez está vulnerable. No, pero además, si no te cae bien Héctor Suárez Gómez, pues no lo veas y ya, pero tampoco tienes por qué ir a decirle nada. O sea, no porque la gente te caiga mal, tienes que ir a chingártelo. No, pues te cae mal, date la vuelta y vete para otro lado. Claro, punto. Tú no te claves, porque además, oye, si Héctor Suárez Gómez fuera su casero, si fuera su maestro, si tuviera alguna relación de algún modo o fuera alguna autoridad para él, pues entiendo que a lo mejor te enganches y no lo entendería que lo agredieras, pero no es nada tuyo, no trabajas para él, no trabaja para ti, no tiene ninguna relación. ¿Por qué no? ¿Por qué lo molestas? O sea, ¿cuál es la intención? Te bajó una novia, te debe dinero, ¿no? Es el odio por el odio, eso es lo más grave de esta generación, yo creo. No, está muy cañón todo lo que te digo. A veces que te metes a Twitter y dices, me salgo. Ay, claro, yo me meto, mando una bombita o algo con lo cual, y me salgo, inmediatamente. Oye, ¿sabes qué? A mí me pone de buenas ya cuando, te digo, cuando ya estamos saturados de malas noticias, te metes a TikTok y ves algunas cosas de baile, o hay unos, hay unos videos chistos, hay cosas divertidas que no tienes que clavarnos en el, en el pleito constante. O equilibrarnos, ¿no, Lupis? De pronto, por ejemplo, yo me meto, veo, trato de ver cosas bonitas, las retuiteo, le pongo like, a imágenes o frases padres que de alguna manera te llegan y que quieres que le llegue a la gente que te lee, este, y luego obviamente te enganchas. Yo sí me engancho muy fácil, y ya sabes con qué tema, ¿no? Y así estoy, pero dale, y dale, y dale, y dale, pero este, pero así, y con ese odio con el que reaccionó este tipo, ay, no, Lupis, te juro que estaba yo, bueno. Oye, y dime algo, leí que te compraste tu molcajete. No, pues, me compré, no lo vas a creer, te voy a platicar. A ver. Obviamente te platiqué que no podía yo ir a esos mercados porque decían que estaban cerrados hasta tal fecha. Obviamente, no había lugar. No lo vas a creer. Hay una tienda aquí, este, cerca de mi casa, que vende cosas, este, ¿cómo te diré? De todo tipo, venden pantallas, venden piedras, venden cosas raras para decoración. Ah, ok. De pronto volteo y veo un molcajete, güey, pero el molcajete se da cuenta que era como, people is nice como para ponerle flores, yo creo, no sé. Le digo, oye, ¿este molcajete es de piedra volcánica? Sí, señora, no, a ver, me voy a meter y voy a ver y no sé qué, porque ya estaba yo, este, clara de cuáles son los buenos molcajetes, ¿no? Lo comprendo. Porque hay que aclararle a la gente, claro, aclárales a las personas porque hay otros, ¿en dónde pueden ver la cara con el molcajete? Mira, Lupis, lo que pasa es que hay unos que no son de piedra exactamente, que los hacen de concreto, de cemento, de lo que sea, los pintan, y no te digo cuando empiezas a darle la, acabas comiéndote la peor porquería. Aquí no, aquí haces de cuenta, agarras el molcajete, lo dejas en agua, lo dejas, lo llenas de agua, lo dejas 20, 25 minutos, luego le pones arroz y sal de grano, y empiezas a darle, hasta que se vuelva una capita así, pero de polvito, y luego lo lavas. Ok. Si quedó la piedra lisita y no se despintó, porque te digo que hay sorpresas, sorpresas con esos molcajetes, vas bien y ya puedes hacer tu salsa. Ayer hice mi salsa, Lupis, me quedó poca madre. Cumplí, oye, le decía yo a mi nuera que está embarazada, ¿no? Le digo, es que era mi antojo, pero no, no era el antojo, el molcajete. Perdón. La salsita de molcajete, me explico. Ok. Pero pues para hacer la salsita de molcajete he tenido que salir a comprar el molcajete. Me costó caro, Lupis, pero se lo voy a ir a dar a mis hijos. Está bueno, pero ya deja, va a valer la pena por las salsas que vas a preparar ahí. Un día de estos te voy a enseñar mis salsas. Oye, hay unas que hasta se preparan con cerveza. Ya vi, ¿no? Qué rico. Mira, ¿sabes qué va a estar bueno? Que prepares las tortitas de papa con una salsita de esas. Las tortitas de papa son, oye, son mi asignatura pendiente. Nuestra asignatura como hace un año, bueno, creo que hace más de un año que estamos con las tortitas, pero ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán. Llegará el día. Ya veremos. Oye, y entonces resulta que se armó la de Dios es Padre en el gran escándalo de la semana, porque esto es por turnos, ¿no? Resulta que se había convocado a una, a una debate, la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación. Y hay COPRED también, porque uno es nacional y otro es local. Y es un organismo importante porque ha funcionado mucho, muy bien, a favor de, bueno, en contra de la discriminación y a favor de los derechos de las personas, ¿no? Y entonces invitan en ese debate, me parece, a Horacio Franco, a Tenoch Huerta, a Chumel Torres, no me acuerdo a quién. A Maya Zapata. A Maya Zapata. Ajá. Y un catedrático, Vicente Serrano. Ok. Y entonces pues resulta que la gente empieza a decir, ¿cómo en qué regina o mundo van a invitar a Chumel Torres? Si es un clasista, si es un discriminador, y la, 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 y la, la, y la, y entonces se arma, y les estoy poniendo en contexto y ahorita ya lo platicamos. Y entonces se arma todo esto, el escándalo en Twitter, y luego, porque hay gente que luego dice que las cosas en Twitter o en redes sociales no son tan fuertes como en la vida real, como una marcha, y pues ya ven que lo que le pasó a Trump con su reunión el fin de semana, para que vean que si Internet sí tiene mucho poder, pero bueno. Padrísimo. De eso me encantó, me encantó, me encantó que no llegara la gente, pero bueno. Y entonces aquí, ¿todo el mundo cómo va? Y la esposa del presidente, que no es primera dama, dicho por ella, Beatriz G. Müller, Beatriz Gutiérrez Müller, dice que como es posible que ella siga aún esperando una disculpa por haber apodado a su hijo el Chocoflan, y porque además uno de los programas de este personaje, de Chumel Torres, se llama el Palacio del Chocoflan. Entonces pues dice, todavía no tengo una disculpa. Bueno, entonces sigue creciendo el escándalo, y ya ves que a veces en las mañaneras, lo siento, pero esto es parte del entretenimiento, vamos a tener que tocar a su presidente. Y se jode. A los que, y si no, pues ni modo, ¿no? Y entonces, bueno, presidente de los mexicanos ahora, pero, y dice el señor que él ni siquiera conoce, ni siquiera sabía que existía la CONAPREP cuando acababa de nombrar a Maxice como la comisionada, pero bueno, pues él dice que no, que ni siquiera sabe, y luego que hoy volvió a decir que se gasta mucho dinero en esas cosas. Ah, no, eso creo que fue del INE, ¿no? Pero bueno. Total que él dice que no sabe qué es, y que, y entonces se suspende, la CONAPREP suspende el debate, y dice, a ver, si se van a andar peleando, mejor ya aquí esto no se hace. Todo el mundo entonces dice cómo es posible que por culpa de la señora, la esposa del presidente, se haya suspendido este debate, y demás. Corte A, además, el canal HBO, aquí es por eso que estamos tocando el tema, porque tiene que ver con también televisión. El canal HBO decide que va a suspender temporalmente, pues, yo creo que lo estarán pensando, están, suspenden temporalmente el programa de Chumel Torres, que pues se queda con su espacio en YouTube y lo demás que haga, pero sale de HBO. Y así las cosas, entonces, esto va creciendo, y a ver, ¿tú qué opinas para que después continuemos con el otro, con el subtema? Bueno, Lupis, al final de cuentas, Tenoch Huerta decide sí hacer este debate, te digo, con invitados, obviamente Chumel Torres, definitivo, pues el primero, Vicente Serrano, el catedrático de la UNAM, y Maya Zapata, que es actriz. Empieza el debate, muy bien, todo lo que quieras, este, yo estoy realmente interesada, sí en lo que puede decir el catedrático, que aportó muchas cosas sobre este tema, bien. Maya Zapata también habló, yo creo que Maya Zapata habló desde su interior, como lo hizo, obviamente, Tenoch Huerta, que se han sentido definitivamente a través de toda su trayectoria artística, discriminados, porque de alguna manera pusieron muchos ejemplos del clasismo, el racismo y la discriminación en este debate. Y obviamente, estaba yo esperando, realmente, centrada en Chumel, lo que podía defender Chumel, de lo que ha venido haciendo como, como sátira, como comédito, ese rollo, o crítica social, me explico, en, en sus, este, espacios, y lo que podía decir Tenoch Huerta. Ok, se empieza, este, Chumel, y se iba desinflando como un globo, Lupita. Estaba muy inflado, pero se fue desinflando porque los argumentos que iba poniendo en la mesa de discusión Chumel no eran unos argumentos fuertes ni de peso. Tólidos. Él, él se va a la historia de la televisión, a lo que veíamos hace años, de lo que nos reíamos, sacó una serie de programas y títulos de programas y todo que él veía en familia, y todo el mundo se reía, y de alguna manera, pues, él está diciendo que él viene de ahí. Y, imagínate cuando le toca a Tenoch Huerta, ¿qué habla Lupis? Mis respetos con este güey. Es un hombre muy preparado. Está cañón. Le gira la piedra, cañón. Y tenía, mira, como te digo, él y Maya Zapata traen el tema como ningún otro para defender. ¿Ok? Entonces, Tenoch Huerta agarra y contraataca, obviamente, porque dice, sí, güey, pero pues fuiste a la universidad y digo, ya piensas, ¿no? Como diciendo, no te quedas en la etapa de niño de que te ríes de esto, o que justificas que tú te encargas de hacer esto porque lo viste en tu infancia y porque es lo que es. Entonces, defendió muy bien Lupis Tenoch Huerta. El tema de la discriminación habló con un aplomo de no manches. Yo estaba verdaderamente sorprendida. El problema aquí, Lupis, es el remate a donde yo voy a ir. El remate de la imagen de Tenoch Huerta que crece con este rollo de la discriminación, el racismo y los argumentos de peso y hasta el dolor, hasta el dolor, porque te digo que él y la actriz Maya Zapata hablan a partir de ahí, que está muy bien, ¿eh? Creo que no hay nadie que pueda defender mejor ciertas convicciones que el tenerlas. Pero, ¿qué crees? Ya al final, Chumel Torres, que al fin, pues que parece un niño regañado, por decirte algo, saca el tema de la CONAPRED. Y entonces agarra, y ya para terminar, agarra y dice, pues a mí me parece, con sus palabras y todo lo que quieras, terrible que haya pasado esto con la CONAPRED, que haya renunciado, todos los que renunciaron, porque ya ahorita de quién me acuerdo, de todos los que fueron renunciando en la CONAPRED, ¿no? A raíz, a raíz de lo que dijo el presidente, que es inaceptable que un presidente desconozca que había una CONAPRED y que su mujer, por otro lado, está acudiendo a la CONAPRED porque se le está atacando a su hijo. Esas son incongruencias de gobierno. Punto y se acabó. ¿Y qué dijo Tenoch? Y Tenoch agarra, ¿y qué crees? Se desinfló como el globo igualito que Chumel, porque agarró, y obviamente ya sabes que Tenoch es Chayro. Y se tenía que dar la maroma para evitar esa reflexión que estaba haciendo Chumel, que era muy válida. La CONAPRED renunció fulana. Estamos hablando del tema, Lupis, y estamos hablando de un organismo que es el que defiende. Y agarra a Tenoch y dice, a mí no me importa lo que pase con la CONAPRED. Hay problemas infinitamente mayores en este país para atender. ¡Ay, cabrón! Espérame, Lupita. Yo en ese momento, en el debate, le digo a él, espérame tantito tiempo. Estamos hablando de esto y tú estás diciendo que un organismo como la CONAPRED vale madres que desaparezca, vale madres que lo desconozca el presidente. No te entiendo. Me quedé, Lupis, que mira, está muy bueno para defender. Pero lo que les gana a la gente que está apoyando este gobierno, que tú no puedes apoyar si estás a favor de un organismo que lo tienes que estar, a favor de un organismo que defiende a los que discriminan, a los... ¿Cómo es posible que digas con tu bocota que te vale el gorro que lo que haya pasado con la CONAPRED? Yo creo que ese es un grave problema de todos los quienes toman una postura radical en cualquier sentido, para derecha, izquierda, para donde sea. Cuando la postura es radical, caes irremediablemente en contradicciones. Pero bueno, a mí me parece que... Yo no vi ese debate, la verdad no me animaba. Creo que es injusti... O sea, no hay manera de justificar. Y sí, ahora que te escucho, supongo que Chumel, como muchas otras personas, dicen que su humor es válido porque se había tratado siempre y ahora tenemos la piel muy delgada. No, es que no es que tengas ahora la piel muy delgada. Es que ahora la gente ya se atreve a decir, oye, no me gusta que me trates así, y no me gusta que me hables así, y no me gusta que me califiques, ni que me pongas etiquetas, ni que me insultes. No quiero ser... No quiero que te rías a costa mía. O sea, eso no está bien. No puede ser que en aras de un humor... O sea, porque todo el mundo decía, y yo veía a mí, a mí Derbez me cae muy bien. Y hay comediantes que me caen muy bien. Pero no es posible que justifiques. No hay modo, no encuentro la forma de justificar un humor a costa del dolor de otros. Y sobre todo escarnio público. ¿Cómo es posible? Yo no te digo que esté bien, mal o regular, pero que apodes al hijo del presidente o al hijo de la vecina. Y imagínate que vayas por toda la calle burlándote de un niño de 11, 12, 17. No sé. Pero que es vulnerable. Tú tienes el poder de un montón de seguidores que se ríen de lo que tú dices. Y pones enfrente para que se rían de él a un menor de edad. Es injustificable por donde quieras, por donde lo veas. No sé. Es que son sarcasmos. Es que, mira, el sarcasmo es inteligente. Lo que él hace es una burla. Y eso yo creo que no está bien. Y entonces, pues, le quitan este programa en HBO. Y muchas, las voces, ¿no? La censura es increíble. ¿Cómo es posible? Pero, a ver, no es que sea censura, porque, claro, de la misma manera que tuviste a Chumel engrandecerse en ese debate, yo vi cómo se engrandecía en redes. Porque, pues, era el tema central de discusión. Censuraron a Chumel. Yo creo que se confundían. El tema no era Chumel. El tema era la censura. Y él, una de las personas que ha sido víctima, y entonces leía yo que qué bárbaro, cómo es posible que HBO, este, shame on you, le ponía. Yo no entiendo por qué no hicieron lo mismo cuando sacaron a Carlos Loret de Mola. Yo, al margen de que les guste o no, de que le crean o no, de su montaje o no, no lo estoy defendiendo de ninguna manera. Pero fue lo mismo que hizo Televisa. Sacar a Carlos Loret de Mola, sacar a Víctor Trujillo. Es exactamente lo mismo. Es del mismo tipo de censura. HBO tiene absolutamente todo el derecho de decidir su contenido. Sí, nada más que, ¿sabes qué, Lupita? A mí el argumento que dieron de vamos a revisar cómo se mueve y lo que dice este cuate en redes, me parece pendejo. No, pero ¿qué crees? Puede ser pendejísimo si quieres. Te voy a decir una cosa, puede ser pendejísimo, pero es su canal y tienen derecho a hacerlo. Es que es lo mismo, es que vuelves a lo mismo. Volvemos al asunto igual. No queremos discriminar, queremos ser respetuosos. Yo creo que tolerante es una palabra hasta. No, hay que ser respetuosos de la vida de la vida. O sea, queremos ser respetuosos y todo lo que tú quieras. ¿Y por qué no vamos a ser respetuosos con una empresa privada de decidir lo que... Si HBO decide el día de hoy poner todos los días a Víctor Varela anunciando almohadas 24 por 7, pues allá ellos, es su canal. ¿Qué hacemos? Se les va a ir al hoyo, ¿no? Pero... Se les va a ir al hoyo, sí. Porque lo que llegamos, Lupis, a la conclusión de que hay sátira de la realidad y que no va a desaparecer, me explico, aunque en realidad todos, todos en algún momento estamos incluidos. No nada más, porque ya sacaron, Lupis, a mí ya me parece verdaderamente patético que incluso si ya se hayan metido con los personajes que hizo Héctor Suárez, como el Sorullo y el este y el otro. No, porque entonces en este debate salió, ¿eh? Demuestra que entonces ese, el, 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 ¿cómo se llama? La boca y la nariz y entonces los pone para caracterizar a una persona de color socialmente. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que... La caracterización. Esto es un asunto, esto es un debate y está bien que, yo creo que está bien que se haga sátira, que se hagan parodias, que se cuestione, que se cuestione al poder en turno, a todos los poderes del mundo se les tiene que cuestionar. Está bien que se cuestione la forma de actuar de la sociedad. Sí creo que están yéndose a unos extremos ya de que, oye, perdón, pero no, no, no. El pobre señor de los arrocitos me estaban diciendo en el chat del programa, el señor del Uncle Ben del arroz ya también lo quieren quitar y él ni siquiera fue esclavo y o sea, ¿por qué le van a quitar si era su, su imagen, tiene todo su derecho? Pero bueno, sí creo que están llegando a un extremo, pero de los dos lados, ¿eh? Uno justificando un humor que lastima y por otro, el humor de Héctor Suárez no lastimaba, el humor de Héctor Suárez cuestionaba y era simpático y era duro y era, pero era inteligente. Y además fue decir, defendía una oposición y una ideología, aquí no, o sea, el ataque por el ataque no es válido y burlarte así no, o sea, no, perdón, yo no creo, o sea, HBO es un canal bastante fuerte con muy buenos contenidos, mucho muy buenos contenidos, que no creo que el perder a una persona que es popular en este momento vaya a ser, oye, perdón, a ver, vamos valiendo la comparación y perdón, pero quien tenía un humor fino, agudo, y era, era Carlos Monsivay, bueno, pues un súper intelectual, una persona, un gran escritor, ¿qué te, bueno, qué te digo? Ponme, o sea, o sea, no en punto que podría ser lo que lo sostuviera y que le dijeras al canal, es una gran pérdida, ¿no? ¿Te acuerdas de Nicolás Alvarado? ¿Te acuerdas de Nicolás Alvarado? El canal va a sobrevivir, Lupis, por supuesto. Y tiene derecho. Lo único que digo es que no es argumento el que pusieron. Puedes poner cualquier cantidad de argumentos, menos que vamos a ver de qué la giraba este culano, porque se supone que cuando contratas a alguien es porque está seguro de lo que va a aportar. A ver, no, Clau, no, Clau, pero este, Chumel Torres no tiene un día en HBO y sí tiene, o sea, a ver, acabamos de comentar la fuerza de las redes sociales como para boicotear el meeting de un presidente en los Estados Unidos. Esa es la fuerza que tiene internet. Entonces, resulta que el Chumel que ellos contrataron se comportaba de cierta manera en redes sociales y ahora no. Y entonces yo sí tengo derecho a revisar lo que tú estás haciendo. Te lo voy a poner fácil. ¿Te acuerdas de Nicolás Alvarado? Un gran intelectual, hijo de Tere Vale, una persona verdaderamente, a mí era una delicia escucharlo. Desde que estaba con Pablo Borges en La Luchosa Palabra y después cuando se lo llevaron a Televisa, la verdad es que era muy agradable escuchar a Nicolás Alvarado, mucho más que el intelectual que tienen hoy. Pero la verdad es que era una persona agradable en su plática, mucho, muy bien preparado y con cierto humorcillo. ¿Cuál fue su grave problema? Bueno, Televisa contrató a Nicolás Alvarado como era. Yo sabía en quién era. Pero es que resulta que atacaste a Juan Gabriel, que es el súper ídolo mexicano, un gran compositor, representativo de nuestra cultura y lo ofendes y te refieres a él de una manera despectiva y casi casi a los que lo seguimos y lo queremos. Nos dijiste estúpidos. Pues, ¿sabes qué, Televisa? Tengo derecho. Yo sé a quién contraté, pero tengo derecho a revisar. Bueno, pues HBO también tiene derecho a revisar. Pues mira, yo lo que pienso, Lupis, es que Chumel va a seguir teniendo el público que lo sigue. Claro. Porque aquí se trata de que el humor que tú aguantes es el humor que tú buscas. La gente, porque yo sí te voy a decir algo, aquí hay mucho de hipocresía porque hay mucha gente que se ha reído de los que ahorita señalan y critican y que se han leído de prototipos. Esa es la realidad. Pero bueno, cada quien busca, creo. Aquí lo que tiene que haber, Lupis, y yo insisto, es la libertad de que cada quien exprese lo que quiera. Sí, sí. Que busque sus espacios y que la gente busque, de acuerdo a cómo es, esos espacios. ¿Ok? Y por último, te lo voy a poner así. Hablando de lo que dices de Chumel, que ya se, bueno, de lo que era, ya se fue al boom ahorita en redes. ¿Ok? Vi la crítica, Lupis, que ahí sí le contesté, cabrón. Porque te juro por Dios que no me podía quedar yo callada. Chumel, hazme un hijo. Título de una columna de Álvaro Cueva. ¿Ok? Ay, Dios mío. Y entre las putas, putas, no puedo decir otra palabra, maromas que se avienta la gente tratando de limpiarle la cola a este gobierno. Punto, lo digo y se acabó. Se avienta la maurama más patética que te puedes imaginar de alguien que escribe y alguien que se supone que tiene un nombre y alguien, bueno, ya no digo credibilidad. Ya sabemos quién es, claro. Ya no digo credibilidad, pero te voy a decir. Se avienta una maromota a nivel este. Los pobrecitos del presidente y la señora no primera dama, cayeron en la maquiavélica mente, en la mente maquiavélica de los detractores de este gobierno y de Chumel, con respecto a lo de la CONAPRED, todo, todo, para darle la madre al gobierno y todo, todo, para que Chumel creciera como la espuma. Es lo más pendejo que he visto. Y le he leído en mi vida. Me parece muy estúpido. Tienes razón. No. O sea, es como Luis Miguel, y lo he dicho yo siempre, ¿verdad? Luis Miguel al demandarme, si Luis Miguel no me demanda con el libro de Luis Miguel, hace 24 años, ¿qué pasa con Claudio de Casa? Se tarda 500 años más en dar golpe con los siguientes libros que va a hacer. Claro. Yo siempre les dije y les contesté, y lo vuelvo a revirar, y lo vuelvo a decir, Luis Miguel me pagó, me pagó, un pasaje en primera clase. Él, ¿ok? En el caso, en el caso de la CONAPRED, que un presidente que acaba de tener a la representante de la CONAPRED, y ya no se acuerda, un presidente no sabe qué es la CONAPRED, pero no sabe qué es la CONAPRED pero en la noche la mujer le estuvo calentando el oído, diciéndole que había un tal Chumel Torres que jodía a su hijo y que ella lo que quería era evitar esto y evitar el otro. Y ahora resulta que las pendejadas de unos es el horror maquiavélico de otros. Sí, es muy absurdo. No doy credo. Sí, esa teoría es muy estúpida, profundamente estúpida. Pero bueno, la verdad es que lo que tú decías hace rato con respecto a que todo el mundo tiene derecho a elegir el humor que quiera, ¿es cierto? Todo el mundo tiene derecho a elegir a quién seguir, de qué chistes quiere reírse, a qué magos quiere hacer, qué trucos le gustan, está bien. Lo que no puede hacer los demás es hacer un humor a costa del dolor de otros. Eso es lo que no está bien, insisto. O sea, te puede, oye, yo quiero seguir el humor ácido y tal de Chumel Torres. Pues sí, pero su humor es a costa de un menor, su humor es a costa de la gente, de reírse de esta, ¿cómo se llama? Yalitza. Ese es su humor y eso no creo que se te parece. No es de elección. Es que no, o sea, pues claro que lo hemos visto aquí en estos programas, claro. Si tú y yo inventáramos que Juan Gabriel está vivo, que Joan Sebastián está vivo, que no sé, alguien que acaba de morir, no es cierto. Si inventáramos una teoría de esas o si nos pusiéramos ahorita a desmenuzar y destrozar la persona y a lastimar la persona de alguien, exprofeso, pues tendríamos un millón de seguidores y tendríamos un millón de visitas, porque hay mucha gente como la que le escribió a Héctor Suárez, ávida de destrozar y con un odio terrible que tienen que descargarlo de alguna manera, pero no es el caso. Claro que hay una lección, pero pues no se vale. Y tomando este tema, resulta que Amandititita aprovecha el momento y dice, bueno, pues si acá vamos, vamos a estar hablando de estas discriminaciones, descalificaciones y burlas a las personas, pues yo quiero denunciar que a mí Alex Cafi, Horacio Villalobos y Gustavo Adolfo Infante me han dicho esto, esto y así. Y a la misma denuncia se sube Ana de la reguera y dice, ay, qué bueno que lo mencionas, Amandita, y que te atreves, porque a mí fulanito, creo que era Horacio, me dijo que yo era una patética, la, 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 que insisto, está bien, si yo creo que Horacio no le gustó el programa que tiene, que sacó hace poquito Ana de la reguera, es muy válido, tiene toda la razón que no le guste, o sea, todo el derecho de que no le guste, pero lo que no puede decir que es que está una vieja, es que ya, lo que decíamos de Anette Michel, es que ya es una vieja, es que está patética, es súper, o sea, ¿cuál es la necesidad de lastimar? Pregunto, ¿cuál es la necesidad de lastimar? Yo hace mucho lo aprendí, me estuve con una persona que me dijo, y me confesó lo que se sentía cuando te lastiman, una famosa, oye, qué criminal, qué crueles somos si lastimamos de esa manera. No, pero además te voy a decir algo, si eres crítico, Lupis, en el caso de Horacio Villalobos, por decir, y vio la serie de Ana de la reguera, el que se vaya directamente al físico de Ana de la reguera, lo que a él le devuelve el físico de Ana de la reguera, que eso no es crítica, en el sentido de la crítica de un proyecto. Sí, sí, no, no, nada que ver, nada que ver. Eso es personal. Exacto. No me gustas, me caes gorda y te voy a golpear. Eso es personal, totalmente cierto. Tío, porque hacer una crítica es hablar de, miren, del tema, del argumento, de la trama, de los personajes, de la dirección, del sonido, de la luz, de las cortinillas, de la presentación, de, no sé, hay muchas cosas que hablar de un, de la originalidad tal vez, pero no puedes, a ver, nosotros hemos dicho que a Camila Sodi le falta personalidad para rellenar el personaje de Rubí, pero no es personal. A ver, yo no voy a referirme a Camila Sodi en su persona, en su vida, en su relación de mamá, en su relación de esposa, exesposa, novia, pues no, 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 o sea, no tendría por qué. Creo que hablamos de lo que proyectaba, yo sí hablé, Lupis, de la edad que a mí me parece. Sí. Que por, en el contexto de la historia, si vas a ser una chava universitaria y todo, tienes que lucir como tal, me explico. Pero eso es, Claudia, eso es parte de la crítica normal porque es casting, eso es también el casting, eso lo puedes criticar, yo creo que escogieron una mujer que no se vea la edad que corresponde, el personaje que está bien, pero no puedes decir, Camila Sodi se ve vieja, porque no es cierto, para una no es cierto, y dos, pues sí sería personal. Claro. No, para más sería personal. Exactamente. Y yo no creo que no creció más, bueno, sí tuvo mucha respuesta a Mandititita en Twitter, sí tuvo mucho, muchísimo, o sea, sí permeó su denuncia, yo no creo que pase a más, yo creo que lo único, y tampoco se trata de linchar a los otros personajes, bueno, pues es su estilo y ojalá lo moderen, pues es su estilo. No está bien, no lo justifico y ojalá, en vez de que no lo hagan, por ejemplo, Gustavo, nomás por conseguir una entrevista, pues ojalá lo moderen, porque de veras lo tienen, o sea, sería padre que empezáramos a tratar de vivir un poco en paz. Sí, pero a Manditita, de las cosas que estamos hablando, Lupis, de que luego somos hipócritas, revisa un poquito las letras de las canciones. Ella escribió acerca de eso, ella escribió acerca de eso, porque todo el mundo le dijo, a ver, y esta canción, donde la zorra, la la la, bueno, pues sí, y es cierto, y es cierto, lo que pasa es que, a ver, sí, sí tienes razón, pero hay un momento en que, bueno, a ver, ya, ya lo escribió, ya, entonces que la borre. Mira, un día le pregunté a Alex Sintek, lo teníamos en entrevista, Alex Sintek tiene unas canciones que a mí me gustan muchísimo, y yo le preguntaba, a ver, tienes dos canciones que para mí son muy, me hablan de dos, de, de, a ver, una se llama Tuve Ángeles, y otra canción se llama Karma Mortal. O sea, que, él me explicó, bueno, cuando yo escribo Karma Mortal, era yo un tipo de Alex que me creía el dueño del mundo, y era el niño rebelde, y la verdad, mi hijo, al final me di cuenta que no lo soy, o sea, no es mi naturaleza, y la canción, digo, pues la canción es muy buena, mojo, pues sí, es muy buena, pero no es el verdadero Alex. Y ya luego, y es, bueno, puede ser, y no es que justifique a Mandititita, pero no nos define un momento de nuestra vida. No, pero yo sí soy de la idea de que no te subas a un tren donde no cabes. Bueno, eso sí, eso sí, en eso tienes razón, en eso tienes razón, o sea, sí, 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 claro, o sea, es lo que te digo, puedes señalar a los personajes en su estilo y la forma de hacerlo, sí, bueno, también a Mandititita le pueden señalar cosas, como acabamos de ver. Pues que, por ejemplo, el caso de Ana de la Reguera, perdón, a Ana de la Reguera la puedes criticar mucho porque la hemos visto con diferentes personajes de la política, este, de diferentes partidos, por ejemplo, ¿sí? ¿me explicó? Sí, 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 sí. Ay, es incongruente, entonces tiene ciertos intereses o lo que sea, ¿me explicó? Pero ella jamás se ha metido a nivel personal con nadie, que yo me haya enterado y que yo sepa. Y a Mandititita sí. Ah, ok, ok, ok. Será entonces por eso que yo no habrá crecido. Ya no supe más, yo vi que sí le dijeron sobre sus letras, y de hecho se la ponían, a ver, ¿y esta letra qué? Pues tampoco está bonita. Sí. Ahora, lo mejor, vamos a reconocer que los personajes que mencionamos, Horacio, Cafi, Gustavo, Adolfo, pues también, si tú escribes así, a lo mejor ellos asumen que tienen derecho a referirse así de esa manera. No está justificado ninguna de las dos partes, ¿eh? Solo digo que, pues, como decía Paco Stanley, el que se ríe se lleva. Yo digo, Lupis, lo que mencionaste hace rato creo que es lo importante. Vamos a analizar por qué nos estamos yendo al extremo, Lupis. Ojo, porque ya son extremos los que estamos viviendo. Y la vida no es de extremos, Lupis, no. Entonces, yo creo que nos confunde mucho el tratar de llegar, como te digo, Tenoch, bueno, con una pasión, porque entonces él nunca va a ser, por ejemplo, galán de una película por el que el estereotipo es así y asado, ¿no? A lo mejor lo máximo de Tenoch era ser galán de una telenovela romántica de amor, por decir, y a Tenoch le han dado otro tipo de personajes, ¿no? Porque sí, porque te vas haciendo la idea de que la chica de la trama amorosa te la van poniendo porque tiene que ser forzosamente o rubia, ¿sí me entiendes? Pero al final de cuentas, mira, Yolanda Vargas Luché lo que tenía era que tenía muchos personajes protagónicos con unas características totalmente diferentes. Acuérdate, una cosa es rubí, otra cosa es raratonga. Claro, claro. Y yo quería ser raratonga, Guay. Claro, claro. Sí, yo creo que los extremos es lo que está mal. No puedes tampoco decir, el que no esté conmigo está contra mí, pues no, porque existen términos medios, existen matices, la vida está llena de matices. Entonces, no podemos radicar, o sea, pero tampoco podemos permitir que ningún líder de Estado haga eso con su pueblo, que haga esta diferencia tan grande conmigo o contra mí, pues no, no creo, ¿no? Porque podrás estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Acabas de darle al clavo, fíjate, y te voy a decir por todo. Han de pensar que yo insisto en esto, me vale madres, cuando encaja, encaja, y me vale madres, encaja, encajó. Cuando hablan de los señalamientos, la discriminación, el clasismo y todo, el primero, el primero, y que no ha terminado de hacerlo, ha sido el señor que está en Palacio. Porque todo el tiempo es tifis, fresas, este, bueno, una cantidad. Oye, pero mira, ¿sabes qué es lo más grave, Claudia? Oye, el otro día el doctor Gatell diciendo que la enfermedad del COVID la habían entrado al país las personas, los ricos, prácticamente, eso es terrible, ¿cómo te atreves a decir esa estupidez? Porque no es cierto, entró por fronteras del norte también, y entró por muchos lados, y no puede ser que sigan haciendo esto y generando odio entre la gente, porque eso es lo que hacen. Entonces, no puede ir una señora a quejarse de algo que está haciendo su maridito todas las mañanas. Estoy en contra. Estoy en contra. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Pero bueno, pues va. Este día ha terminado el programa, Clau, pero ya terminemos de buenas y felices, y vamos a... Sí, no, yo me río, yo me río. Vamos a tratar de ver Rubí el día de hoy, vamos a tratar de ver Rubí. Yo voy a hacer un esfuerzo y la voy a tuitear, espero que haya algo, y la voy a ver con muchísimas ganas. Y voy a ver también otras, porque ya me dijeron que La Bandida en Canal 7 está muy buena, y que le echo un ojito, y pues vamos a ver otras cosas. Oye, Lupis, pregunta, la serie que me dijiste que viera, ¿cuántos capítulos tiene? Soundtrack. Ah, no sé, no la he visto, y apenas la voy a ver, también es parte de mi tarea. No mames, llegué al 10, eran 10 capítulos, y ya me quedé dormida. Ah, bueno, ah, pues la voy a buscar hoy. Yo dije, Lupis me mandó, me mandó una tarea muy cabrona, estoy 10 en el décimo capítulo. Ah, pues hoy la empiezo, para que el jueves la comentemos, ya, ya está anotado. Pero bueno, muchísimas gracias, Clau. Gracias, Lupis, gracias a la producción, y gracias a todos por vernos, escucharnos, criticarnos. Yo sé que me van a criticar un chingo, porque me metí en política y me metí con el señor de Palacio, pero viene al caso, y cuando viene al caso, como dice Chumel, y la verdad, ven, déjense venir, cabrones. Pues sí, pues sí, así es la cosa. Ahora sí embonaba, digo, así era, pues estaba involucrado un canal, un medio y demás, pero bueno. No se olviden de seguirnos de Historia en Historia en Instagram, de East, en Twitter, la de Icaza en Twitter, Lupita Martínez A en Twitter e Instagram. Denle like, por favor, denle like al programa, pónganle la campanita, suscríbanse, y vayan a Facebook, por favor, pasen a la tienda que está el tweet fijo, y también el mensaje en Facebook. Y bueno, pues nos vemos el jueves aquí, y vamos, empízanlo. Empízanlo. Empízanlo todos. Cuídense mucho, gracias a todos. Bye, bye. Bye.